¿Qué es un agente corresponsal? Hemos crecido de 6.500 agentes corresponsales y estamos llegando ya a cerca de 10.000 agentes y con meta de llegar a 15.000 el próximo año a fines. Esa es la principal forma en que podemos llegar a toda la ciudadanía, principalmente ahora a los beneficiarios de los programas sociales, del programa Juntos, del programa Pensión 65, para facilitar a los beneficiarios el poder cobrar de la manera más barata posible. La tecnología es un instrumento muy importante para la inclusión financiera. Tenemos un par de productos importantes. El primero de ellos tiene que ver con las transferencias que hoy día pueden hacer los ciudadanos que reciben el beneficio. Ellos desde su celular, sin costo, pueden transferir dinero de celular a celular a otra persona que tenga cuenta del banco en cualquier parte del país. Esto ha ido creciendo de manera exponencial. En la actualidad se hacen cerca de un millón de transferencias por celular. El monto total de transferencias está en alrededor de 200 millones. Son microtransferencias. Es decir, en promedio se están transfiriendo 200 soles de distintas zonas del país. Y esto, obviamente, y de acuerdo a lo que vimos en la conferencia, está ayudando a mejorar condiciones de vida y también, eventualmente, está ayudando a salir de la pobreza junto con otros factores. Nosotros, en el banco, queremos convertir a Págalo P en el instrumento que tienen todos los ciudadanos para facilitarles la vida y para efectuar los pagos que todos los trámites, toda la tramitología del Estado que es Basta, sea sencilla y poder pagarlo a través del celular. Un millón y medio de ciudadanos tienen que venir a nuestras agencias a efectuar pagos por trámites. Hace dos años, de este millón y medio se hacían 10 mil pagos usando Págalo P. Hoy ya estamos llegando a 140 mil pagos por mes. Y nuestra meta, o sea, hemos progresado bastante, pero tenemos un reto enorme y queremos digitalizar todos los pagos. Y también queremos empezar a incorporar otros pagos, pago de impuestos municipales, pago de arbitrios, pago de multas de tránsito. Queremos convertir a Págalo P en la herramienta de pago de todos los ciudadanos. Recientemente hemos incorporado a las tasas de la Policía Nacional del Perú. Y hoy día cualquier ciudadano que busca empleo puede solicitar su certificado de antecedentes policiales. Lo paga por el celular, entra a la página web de la policía con el número o el código que le da el banco y tiene su certificado digital de antecedentes policiales. Es decir, no te moviste de tu casa, de tu oficina, de la calle y en cinco minutos tienes tu certificado listo. Y queremos seguir digitalizando operaciones. Gracias. 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 Gracias.